esto rápido rápido o sea algo así como muy igual, como venimos trabajando muy naturalista a ver si me sale no tengo un límite aparte, o sea, me puse un límite de canciones de hecho todo lo va a dictaminar las rolitas que puse ay bueno, pinche copyright te hizo ya así que la neta, la otra vez estaba escuchando mi música bien tranquilito y copyright, ahí ya sale ahí, copyright que horrible este micrófono, pero bueno trazo muy, muy pronto, como podrán ver todo muy rápido todo muy, la inmediatez así, todos los alcances a calchar con los ojos y la mano así de rápido no, pero siempre siempre, siempre viendo siempre viendo el modelo, la foto, etc. en este caso la foto, ¿no? en los casos tendría que ser modelo, pero bueno a mí no me alcanza para una modelo andamos pagando modelos entonces, vamos a dejarlo en este pedo perdón, ya ni dije nada vamos a concentrarme ahí con la mano es que las manos son complejas hay que tener el respeto a las manos estamos haciendo señora morgan aquí tal vez digo el apellido, ¿verdad? morgan con L yo no sabía su nombre, pero bueno, ya pasaron muchos años morgan morgan por cierto así vamos a afianzar trazos ahí tenemos la base entonces pues aquí ya todo es más fácil en realidad vamos a a decidir qué es lo que se queda ahí qué es lo que se va, ¿no? a pesar que el micrófono parezca micrófono no hay un pito, ¿verdad? es lo más importante hay un mosquito aquí, molestándome así, sus narices es peculiar, ¿eh? así tienen marcadas las focillas y también como lo ha refinado de la nariz ¿no? es como muy refinada nariz muy reafinada nariz recuerden nunca dibujar narices que ya sabes dibujar a ver si me explico porque uno ya sabe cómo hacer una nariz, ¿no? o sea de repente te puedes no, o sea como dejar llevar por lo que es una nariz pues no tienes que observar qué es lo que hay en esa nariz porque todas las narices tienen una peculiaridad y no hay que demeritarla ¿no? entonces siempre hay que estar atentos a eso el detalle es lo que hace al dibujo, ¿no? es importante que vea mi celular, ¿eh, gente? voy a operar a mi jefecita tengo que apurarme también por eso esto es muy rápido vamos a meterle así el nick es cierto vomitan eso hay un nota racist guy, ¿eh? así no le creeré a cuchillo no, o sea, lo dije porque me gusta mucho el hip hop y usan mucho esa palabra, no es que no es mi culpa o sea, salió como parte como de esa referencia a mí me gusta mucho esa musiquita la hermosa y ellos usan mucho esa palabra o sea, al final es parte de ¿no? del hip hop es muy tienen esa apertura ¿no? no, no, no hojado no, no, no hojado y suavemente yo soy muy moreno nada más no, no hojado es tristísimo no llegar al tono adecuado que hace en medio es más feo entonces, es pura envidia al final y, güey y sus playeritas de papa golpeador ¿no? que usa esta muchacha Y ya, siento que si le tocamos más Lo arruinamos Entonces ahí se va a quedar Listo Firmamos Oye, es 20 22 mal 20 No manches Poderosísima Y ya quedó Se acabé antes Adiós